Bienvenidos al canal, para los que no me conozcáis, yo soy Anabel y hoy os traigo el tutorial de la estructura de este álbum acordeón, ¿vale? Lo que es esto, y en el próximo vídeo vamos a hacer el acordeón de dentro porque lo quiero cambiar un poquito y hacerlo diferente Entonces, este lo he hecho de este color, esto es de terciopelo, yo sé que ahora hace muchísima calor y como que esto no apetece ¿Vale? Pero bueno, es así como piel de melocotón, ¿vale? Y lo voy a utilizar en el otro color, en este rosa palo que también le viene a la colección Entonces, vamos a hacer lo que es la estructura, también le voy a poner lo que es la portada y demás Y en el próximo vídeo haremos lo siguiente, ¿vale? Es súper fácil y sencillo de hacer Lo podéis adaptar a las medidas que queráis, ya lo sabéis Entonces, yo voy a coger dos cartones de 21,5 x 11,5, ¿vale? Porque estas son las medidas que yo quiero Entonces, yo ahora lo que le voy a quitar son 2 cm por cada lado Me lo alineo a la tabla de corte Y le quito 2 cm, me vengo aquí 2 cm, me vengo aquí 2 cm ¿Vale? Y con eso lo voy a hacer, esto lo voy a hacer en todos los lados Vale, ya tengo aquí los dos, ¿veis? Y nada, lo que voy a hacer es forrar este de aquí es adhesivo Pero podéis utilizar papel decorado, cartulina, tela, lo que queráis, ¿vale? Yo voy a utilizar este de aquí Y nada Como ya es adhesivo, pues no le tengo que aplicar adhesivo ninguno Yo lo que hago, que primero me cojo el trozo que yo quiero ¿Vale? Y ahora lo único que tengo que quitar es esto de aquí Y ponerlo y ya está En estas partes de aquí que caen las esquinitas Pues como si fuese una esquina normal, ¿vale? La hacemos así, no llegamos hasta dentro del todo Dejamos más o menos lo que es El grosor del cartón, ¿vale? Mirad, así Y eso lo vamos a hacer en todas estas partes de aquí ¿Vale? Ya tengo esta aquí y voy a forrar esta de aquí ¿Vale? Antes de forrar Voy a mirar de aquí a aquí, ¿vale? Tengo que coger la medida de aquí a aquí Este me mide 17,7 17,7 Entonces tengo que cortar ¿Vale? Una tira de 17,7 Por el ancho que yo le quiera dejar En esta ocasión el ancho de aquí es de 3,5 ¿Vale? Entonces voy a cortar Dos tiras de 17,7 Por 3,5 Y ahora lo que voy a hacer es forrar Vale, ya lo tengo aquí todo forrado ¿Vale? Estas partes de aquí Y nada Lo que voy a hacer es que voy a coger Dos tiritas De 17,7 Por 3 centímetros Y voy a doblar a la mitad Esta es una cartulina Gordita ¿Vale? Yo lo voy a hacer de esta forma Es que no os he dicho Es que se me ha olvidado decirlo Se puede hacer ¿Vale? Lo ponéis así Así los cartones De acuerdo Y después lo unís todo Que se puede hacer perfectamente Pero es que yo Lo quiero hacer así Porque a mí me gusta que se vea Este corte de aquí ¿Vale? Me gusta que se vea así Pero que lo podéis hacer como queráis ¿Vale? Que se me pasaba a decir Se me olvidó la otra vez Y esta vez también se me olvidaba ya Esto va a ir aquí pegado De esta manera ¿Vale? Este va a ir aquí Y este va a ir aquí Entonces La cola que yo voy a utilizar Mira, ya tengo aquí a mi bibi Mira, tengo mis bibis aquí Con cola Voy a utilizar la de Daika Os voy a decir cuál es Os voy a enseñar cuál es Aunque ya la he enseñado varias veces Mira, los tengo vacíos Los tengo limpitos ¿Vale? Por si lo necesito Pues para guardar alguna cosita ¿Vale? Entonces nada Mirad Es este de aquí Me los mandó Daika Este de Arti Textura lisa Transparente Buenísimo Buenísimo Me encanta Me encanta Me encanta Daika me mandó varias veces Del mismo Porque sabe que me gusta Y os lo recomiendo ¿Vale? Entonces Con esto Pego yo Aquí en el Terciopelo ¿Vale? En la parte de aquí Esa cola a mí Me viene súper bien Entonces Nada Lo que voy a hacer Es que Este es este ¿Vale? Le pongo Daika Con mi Con mi etiquetadora ¿Vale? Que sabéis que tenéis Un porciento de descuento Lo dejaré debajo del vídeo Por si os gusta Y yo me etiqueto Todo ¿Vale? Tengo etiquetado Todo esto de aquí Mirad Tengo etiquetado aquí Lo tengo aquí Esto es normal De roce De que le cae la cola Y todo eso es normal Pero lo tengo todo etiquetado Y así lo tengo súper bien Mira Aquí también tengo La de Daika Textura De esta Lo que pasa Que está la boquilla Un poquito más grande Cuando necesito más Cogeré este Pero estos botes Los compré hace poco Y va súper bien La boquilla es súper fina Y entonces Nada Me etiqueto Mis tarritos Mis bibis Estos son como Como biberones Y nada ¿Vale? Vale En este lado Si no queremos Que se nos vea Porque voy a ver Si se me ve mucho o no Le voy a quitar ¿Vale? De aquí Entonces Nada Pues como siempre ¿Vale? Le quito así Lo ponemos justo En el borde ¿Vale? Si queremos Nos bajamos de aquí Lo miramos bien Y nos lo llevamos Al borde 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 ¿Vale? Le damos Por la plegadera Y así Y yo no quiero Que se vea blanco Entonces Entonces Lo voy a hacer De la forma Que lo estoy haciendo Porque podemos Hacer así Voy a poner este aquí ¿Vale? Así Abierto Como lo hemos hecho Otras veces Pero eso va a ver Lo blanco Y yo no quiero Que se vea lo blanco Esta vez Entonces Hay que seguir Los pasos De esto Bueno Le ponemos cola Ahora aquí Y a lo que es La cartulina Y al bordecito Este de aquí De terciopelo ¿Vale? Le ponemos un poquito Eso nos tiene que cubrir También ¿De acuerdo? Entonces nada Lo ponemos así Y esto va aquí Va justo en el borde También ¿Vale? Borde, borde ¿Qué queréis? Que se os vea La cartulina blanca Como se ve Cuando hacemos los álbumes La parte del lomo Que se vea Tenéis que hacerlo Pues como Como yo he hecho Otras veces ¿De acuerdo? Para que se os vea Pero yo no quiero Que se vea Yo quiero que me quede así ¿Veis? Así Entonces voy con el otro Que es este de aquí Y después vamos con los otros ¿Vale? Vamos a cortar dos más Importantísimo Con estas colas Que se quedan así Muy rápido Nada más echemos Tapamos el bote ¿Vale? Y aquí igual Nos venimos en el borde Borde, borde Doblamos aquí Para verlo mejor Justo en el borde, borde Y hacemos lo mismo Le ponemos cola aquí Y en la parte de aquí Ya con el dedo Lo podemos arrastrar Para este lado Así Y ahora ya De seguido Lo ponemos Justo con el borde Nos ayudamos con las yemas De los dedos ¿Veis? Y ya tengo ese Y ese Voy a cortar Dos más Y vuelvo ¿Vale? Dos más De la misma medida 17,7 Por 3 centímetros Doblamos a la mitad Y hacemos lo mismo Le quitamos de aquí Un poco Y Y vamos a hacer exactamente igual Y ahora me lo tumbo así un poquito ¿Veis? Así Y ahora yo lo que tengo que hacer Es ponerle cola Aquí Lo mismo que en el otro ¿Vale? Y que coja un poquito Lo que es el terciopelo Ahora una vez que lo tenemos así Pues nada Ya le vamos dando con la plegadera ¿Vale? Por la parte de dentro Insistimos Es súper fácil de hacer No tiene complicación ninguna Paciencia Siempre paciencia Con estas cosas Paciencia No hay que correr ¿Vale? Mirar Ya lo tenemos Aquí hecho Un repasito más Para asegurarnos De que esté bien pegadito ¿Vale? Está todo, todo, todo Muy bien pegadito ¿Vale? Y ya está Vale Pues voy a cortar El papel que quiero Que vaya Dentro ¿Vale? Y ahora os lo muestro Vale Ahora yo lo que voy a hacer Que voy a ir probando ¿Vale? Lo he cortado Yo me pongo la regla aquí Y miro más o menos El ancho ¿Vale? Y después la pongo Y miro el largo Le quito un poquito Y siempre Antes de cortar Antes de hacer nada Miro Si le tengo que quitar Un milímetro Si no Porque hay veces Que a ver Nosotros lo ponemos Muy bien alineadito Y todo Pero a lo mejor Un milímetro Puede ser que Que nos falle ¿Vale? En esta ocasión Está más o menos bien Le quitaría un milímetro A lo mejor Pero bueno Y mirad lo que hago Me lo pongo aquí Me lo he cortado Un poquito más chico ¿Veis? Un poquito por aquí Que se vea Y un poquito por aquí Que se vea rosa Yo me lo alineo Todo bien Una vez que lo tengo Como yo quiero Lo que voy a hacer Que me marco Con el lápiz A ver Como lo pongo Para que lo veáis A ver Lo voy a acercar Para que lo veáis ¿Vale? Entonces Yo me marco Con el lápiz Aquí Donde yo quiero cortar Y lo que quiero Que se me vea Es un poquito Rosa ¿Vale? Me marco ahí Ahí Y ahora lo que hago Que me marco En el otro lado En este lado De aquí Me marco por aquí ¿Vale? No lo estoy viendo Muy bien Pero bueno Y me lo marco Aquí ¿Vale? Me lo marco Ahí Ahí Le doy la vuelta No quiero que se me mueva ¿Vale? Y ahora Aquí en este lado Me marco aquí Aquí No me estoy apoyando Ni nada O sea que Aquí Pero para que lo podáis ver Y me marco aquí ¿Vale? En todas esas partes Y ahora lo que hago Es que Lo corto ¿Vale? Y ahora compruebo Antes de pegar Antes de nada Siempre A comprobar primero Me cae Perfecto ¿Veis? Me cae perfecto Entonces Este ya Lo puedo pegar Me lo pongo así ¿Vale? Para que no roce Ahí en ese momento Y lo dejo caer ya ¿Vale? Y ya pues lo pongo Ya le voy dando con la plegadera ¿Vale? Le vamos dando con la plegadera ¿Vale? Ya tenemos uno ahí Y voy a hacer exactamente igual Pues con el otro ¿Vale? Pruebo con la misma medida Y hago los mismos pasos Una vez que tenemos los dos Dos tiritos ¿Vale? Vamos probando Yo quiero que me caiga justito ¿Eh? Que no se vea blanco Entonces si queréis Que se os vea Un poquito blanco La cartulina Que es del color Que pongáis Pues lo ponéis Un poquito más pequeño ¿Vale? Está bien ideal Y nada Y esto ya Nada más que pegar Y una vez que terminemos todo Hace falta que le demos un poquito Por los bordes Porque por aquí por ejemplo A lo mejor no le ha llegado bien la cola Nada Mirad ¿Veis? Un cachito Nada más Le volvemos a pasar ¿Vale? Cogemos la toallita Para el sobrante Y le damos Y listo ¿Vale? Esto nos puede pasar Tanto en los álbumes Como en donde sea ¿Veis? Todo esto de aquí ya Está perfecto ¿Vale? Ya está todo Pegado Pues nada Esta parte ya la tendríamos Bueno De la colección Voy a coger Esta tirita de aquí Que esto viene Donde están las tarjetas Bueno pues viene Esto de aquí Que me encanta Me parece súper chulo Y en esta ocasión Pues no sé Si coger Esta de aquí Antes cogí esta Y ahora pues puede ser Que coja esta Puede ser no Que la voy a coger ¿Vale? Porque también es súper bonita Y parece esta colección Súper súper bonita Entonces Esta es la que voy a pegar aquí ¿De acuerdo? Y voy a recortar también Esto de aquí Vale Ya lo tengo aquí recortado Entonces nada Este papel de aquí Me encanta Es muy básico así Pero me encanta Lo centro más o menos Que quede La misma distancia De un lado que del otro Lo estoy haciendo a ojo No veo bien Pero bueno Más o menos ¿Vale? Me refiero a la distancia De aquí ¿Vale? Entonces nada Ahora esto de aquí Lo voy a ir pegando Lo voy a ir poniendo Más o menos Donde yo crea ¿Vale? Y lo voy a ir pegando Aquí Lo pongo Lo dejo caer Apreto un poquito Y suficiente ¿Vale? Más o menos Que quede a la misma distancia De aquí De aquí ¿Vale? Más o menos Si lo queréis medir ¿Vale? Lo podéis medir Yo no voy a medir Yo lo pongo hasta Hacen a ojo Pues mirad Como nos queda Me parece Una chulada Pero una chulada Me parece Súper bonito ¿Vale? Pues ya tengo aquí Los dos Tengo este Y este Bueno pues nada Aquí tenemos Tengo este de aquí En el próximo vídeo Os haré El acordeón El álbum ¿Vale? Que pondremos aquí dentro Lo vamos a cambiar un poquito Va a ser la misma colección Pero lo vamos a cambiar un poquito Ya sabéis que lo podéis adaptar A la colección que queráis Pero esta colección para mí Es preciosa ¿Vale? Pues nada Espero que os haya gustado Que si es así Me queréis dar un dedito arriba Y compartir Pues como siempre Muchísimas gracias Y nos vemos En un próximo vídeo Adiós